Buenas gente, estamos en Dealing Light, capítulo 19 tal vez, 18, 19, no lo sé, más o menos Y estamos en dos barrios bajos, si no me equivoco, y vamos a seguir haciendo misiones por aquí Creo que vamos a ir a hablar, estamos haciendo esta de gaseados, que había que hablar con Jeff Pero bueno, creo que voy a dejar esta de gaseados y voy a ir a ver a Tolga y a Fatin Vais a ver que personajes que son, porque, a ver, te echas unas risas con ellos, pero al mismo tiempo quieres matarlos O sea, son únicos en su especie Vale, tenemos aquí huevazo zombies Subimos, en el capítulo anterior, las habilidades, subimos potencia al máximo Y empezamos a tener ya la rama de nivel de leyenda Vale, vamos a ver si podemos subir un momento de agilidad, aquí, haciendo un par de saltos Ahí está Subimos agilidad, a ver que podemos poner Te permite correr en vertical por una pared o cualquier otra superficie en plana, incluso después de un salto Esta habilidad, yo recuerdo que la puse en mi primera partida Y no me ayudó en nada, lo único que hacía era perjudicarme ¿Qué es? ¿Ir subiendo? A ver, que puede venir muy bien según en qué situaciones, pero a mí es que nunca me salía Esto es para pegar con los codos Mirar atrás al correr Vamos a poner este Regeneración de salud 2 Esto va muy bien Vale, vamos a cambiar la misión Vamos a ir a La de los estos ¿Cómo se llamaba? ¿Enganchados, tal vez? Este Busca troga y fatin Estos nos van a dar bastantes misiones Están allí Vale, un segundito El ratón, que no se me líe Por cierto, el ratón Ya lo cambié hace un par de días Y ya no tengo el ratón este que se me desconecta todo el rato Es el mismo diseño y todo, pero bueno Este funciona bien Ahí adelante tenemos Creo que son desafíos o algo Espérate, vamos a mirar aquí un segundito A ver qué desafío es Es el de correr, creo No, no me interesa No quiero usar el gancho Prefiero ir saltando Para seguir subiendo agilidad, ¿no? Es por aquí Bueno, ahí sí lo he usado Aquí es Mira, estos dos son Son unos gemelos A ver, fatin ¿Sois Tolga y fatin? Sí, ¿cómo lo ha sabido? ¿A quién le importa cómo procese la información su cerebro de mono? Tenemos un trabajo para él Yo soy un mono para ellos, ¿eh? Recuerda, palabras simples No lo confundamos Tenemos que mover algo de equipo por la ciudad Y pesa bastante ¿Cuánto? Ja, demasiado para ti, bestia simia Lo que haremos será impulsarlo por el cielo con unas resistentes tirolinas Una idea genial, ¿no crees? Eso fue idea mía De eso nada Decidme qué necesitáis Pues ganchos Está claro ¿Cómo vamos a colgar el equipo de los cables si no? Los encontrarás en los almacenes de la estación de clasificación ¿Sabrá lo que es un almacén? Seguro que no Pues infórmate y rápido Este proyecto es mucho más importante de lo que tu cerebro involucionado es capaz de comprender Y no intentes averiguar lo que es No, por Dios Seguro que te entra una neurisma Vale, como estáis viendo Estos dos me van a tratar a mí como un mono Y se creen seres súper desarrollados y tal, ¿sabes? Es un show hablar con ellos, ¿eh? Creo que esta es la del gigante, tal vez Es que yo recuerdo una misión aquí Que tenías que pegarte con un gigante de estos Un zombie de los grandes Con unos niños y tal Venga, hombre Vamos, no me jodas, ¿eh? Una caída de mierda y me mato, tío Cuando tengo la mitad de la vida Qué falso Vale, ¿dónde nos ha dejado? Bueno, estamos cerquita Ya habéis visto que el gancho Es la puta hostia Vale, vale Ya recuerdo esta misión Recuerdo que esta misión La primera vez que la hice Me costó Porque no sabía por dónde coño Tenía que ir Y mira que es fácil, ¿eh? Vale, han dicho ganchos, ¿no? Vamos a registrar esto bien Hay uno por ahí quejándose, pero No me preocupa Plata Siempre es muy importante Lootear Este juego Si no looteas Vas mal, ¿eh? Se va a romper Ahí está Tampoco creo que nos vayan a dar Nada que necesitemos Realmente ahora Pero bueno Todo es gratis Así que bien Se supone que Tenemos que abrir aquí Pero no abre, ¿no? No me sale nada para abrir ¿Cómo era esto? Tiene que ser por el tejado Y pasando hacia el otro lado Venga, hombre Salta bien, coño No Ahí no salta, ¿eh? No llega No sé por qué Habrá que hacerlo por aquí Tenemos uno de los tochos Uno, dos Tres normalitos Bueno, de aquí, gente Vale, no van a suponer un problema Al menos que venga Y me pegue la hostia Vamos a matarlo primero Y luego abrimos No le doy, ¿en serio? Partido en dos Hostia, le he dado a este Quería darle al otro, ¿sabes? Se me ha cruzado Y se ha llevado un flechazo Martillo de orejas Tubería Dadme cosas, ¿eh? Vale, ahora sí Creo que podemos abrir Con seguridad Me gusta más abrir Cuando tengo Abrir cofres de estos, ¿no? Cuando veo que están cerca Es como más intenso Es decir O sale bien O... Coño, mira Un sable de esos Gorila Eso tiene pinta de ser bueno, ¿eh? Lo que no sé es para qué arma lo usaré Pero bueno Vale, se supone que están por aquí Los ganchos, ¿no? ¿En qué parte están los ganchos? Tiene que estar aquí En esta zona Espadachín Esa es buena, ¿eh? Creo que es hacia el otro lado No, el otro lado es... ¿En cuál de los dos lados Es el que estaba yo? Yo estaba en ese lado de allí No Por ahí no hay que entrar Es por aquí No sé muy bien dónde Pero por aquí Vamos a romper todo esto No recuerdo si había que romper estas cajas Que estaba oculto o algo No sé Aquí de momento no veo ganchos Tiene que estar en el mueble En la estantería Tiene que estar por las estanterías En alguna Joder, la de polvo Que arma esto, ¿eh? En serio, me quito vida De momento no veo nada Rompiendo cajas de estas ¿Qué coño hay detrás iluminado? No me suena nada a esto, ¿eh? Ahora mismo Hice la misión en su día Pero es que no me acuerdo ¿Dónde era esto? Según me dice Es aquí Es esta sala, ¿eh? ¿Dónde están? No creo que sea arriba No creo que sea arriba, ¿no? No Tiene que ser aquí abajo Hombre, sería lo suyo, ¿no? De otra forma Es como abajo ya he mirado Espérate, vamos a usar el sentido este A ver si me marca algo No Pero sube, gilipollas Ahí está Tiene que ser aquí, ¿eh? Esta sala Aunque me dice que es la otra En realidad, pero bueno Mira, ahí tenemos una escalerilla ¿Esto lo podemos abrir o algo? No Vale, esta sala está vacía Básicamente Tiene que ser donde estábamos Pero, ¿dónde? Sí Y me está diciendo que es abajo, ¿eh? Es decir Por aquí abajo No creo que las haya movido de sitio Con tanta hostia Que he pegado a las cajas O algo de eso Y que se hayan caído al suelo Y cuesten de encontrar ahora Coño, no Baja, baja, baja Baja Vamos a mirar bien A ver, las cajas están abiertas ¿Qué coño? Pensé que venía alguien Digo, ese ruido no ha sido mío Barde, arriba Arriba de los estantes No veo nada Aquí hay algo ¿Era eso? Joder Vale, pues ya los tenemos Vámonos ¿Puedo salir por aquí? Aunque la ventana Es que no sé si No sé si está rota Quiero ver si rompe cristal O algo Creo que no 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 me deja Dice que hay que salir por aquí Yo salgo por donde he entrado Tardo menos Sabía que había uno de esos que escupía Ven, ven a mí ¿Quién más quiere? Fuera ¿Tú quieres morir? Pues te mato, tío Bueno, tía Más bien Vale Tolga 200 metros para allá Más o menos Vamos a matar a estos Por diversión Y fuera Ya está Hola señora Para usted ¿Quién viene? A ver Vosotros dos Ya tengo los ganchos Tolga Tengo vuestros ganchos Increíble Lo hemos subestimado Se ven que sois gilipollas O algo Solo hay que mirarlo ¿Hemos terminado? Tú sí Nosotros tenemos trabajo que hacer Cuando terminemos Te dejaremos algunas tirolinas instaladas Sí Guay Sabemos cuánto os gusta a los primates Colgaros de las lianas Vaya par de soplapollas Es que dan ganas Más adelante Ahora no Pero más adelante Dan ganas de De darles una buena hostia ¿Sabes? Porque ya os digo Es que se creen Seres superiores Vale No sé si tendremos Alguna misión más Con estos dos De momento A lo mejor hay que esperar Quería haber mirado El tema este De las armas Que hice el otro día Si podía Si podía Equipármelas y tal A ver que DLCs pedían Y tal Pero no me fijé Vale Sable de Spagy 180 de año Podríamos mejorar esto A ver Vamos a equipárnoslo A ver que tal es Hay que salir de zona segura Es Es este Oye pues Mola Me recuerda un poquito A la espada de Dishonored ¿No? De ese estilo es Vale Yo creo que la vamos a mejorar F6 Mejorar No Le he dado F5 Solo podemos ponerle dos A ver esto de Gorilla Que hace Esto no hace mucho ¿Eh? Espadachín Manejo Pero no sube el daño 27 9 Que raro Que espadachín No le suba mucho Esto sube 9 Pero es que eso y nada Es lo mismo Gorilla le sube 27 El daño Bueno Le voy a hacer Pero no va a ser Un arma que use mucho Berserker Ahora si me está subiendo Más el daño ¿Por qué Antes Ahora me sube el daño? Ah claro La otra mejora No subía daño nada No subía muy poquito El daño la otra ¿No? A ver 36 27 Pero es que esta La de Paladin Me da bastante más manejo ¿Eh? 36 16 27 De momento Berserker Yo creo que es la mejor Confirmamos la mejora Y vamos a A ver que le podemos poner No A ver que le podemos poner Corta y corre Esto que hace impacto Nivel 2 Lo mejor es lo que queme Y electrifique Yo creo Las dos cosas Electricidad Nivel 2 Incendiario Nivel 2 Pero a ver si tenemos A ver si tenemos Alguna cosa Que queme Y electrocute A la vez Verano Abrasador Incendiario Nivel 3 Es que no se Cuele Es la mejor Veneno Veneno va bien Para humanos Incendiario Nivel 3 Congelar No me interesa Realmente Impacto Incendiario Electricidad Incendiario Sangrado Sangrado El sangrado Realmente Yo creo que también Es para humanos Porque a un fauri Electricidad Este es de martillo De vino Pero esto creo que ya lo hice Sangrado Nivel 2 Y electricidad Nivel 2 Pero eso no puedo hacerlo Argo de bozak Nada A ver que le podemos poner Es que la mejor Es esta La de martillo Divino Pero esto es para Martillos O sea no es para Todo en uno Electricidad Y veneno A ver Esto mismo Pues esta es la nueva espada Obviamente Cuanto hace de daño Esto 286 La que llevamos El conect machete Hace 2080 Sabes Y la otra Bueno la espada No se si esto esta bugueado O que Pero Vale Un segundito Se me ha quitado El tema De la acción Vale Llevamos 22 minutos Esto sigue grabando Pero es que Se me ha quitado La interfaz Que me impide Ver cuanto tiempo llevo Venga Nos da tiempo En 10 minutos Hacer otra misión Encuentra Tres con Michael En las alcantarillas No eso es ciudad vieja Ciudad vieja Barrios bajos Vendas Medicinas Vamos a hablar con Jeff A ver Jeff ¿Qué quiere? Hay alguien Que necesita ayuda Ahí No los mato Pero vamos a hacer Otra cosa No voy a ir a hablar Con Jeff Es un vendedor Vale Aquí delante Tenemos como una serie De desafíos De matar Por eso No quiero matarlos Coño Él nos proporciona El arma y todo Creo Irwin El mismo Irwin Snowber Director de cines Y el responsable De la saga Zombiquilación Vamos a hacer escenas Para él No Son reflexiones Que invitan al pensamiento Sobre gente como tú Que debe matar A un puñado de zombies Por diversas razones Los detalles No importan Va contra el reloj Creo que era con rifle esta O con pistola Venga va Si fallamos Podemos volver a hacerlo Tiene que tener el arma Por aquí Ah mira Esa escopeta Primero Recompensa 2500 de potencia Bueno No vamos a subir Más potencia Tenemos que matar 40 En no sé cuánto tiempo Recarga 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 ¿Esos me cuentan? No A ver Estamos haciendo mucho ruido Y van a venir De los que corren Ahí vienen Fuera bicho 25 Coño que me caigo Vamos por aquí 31 40 segundos Quedan dos Ahí está Fácil Sencillo Para toda la familia Se me han saltado Las lágrimas Ha sido la matanza Sin sentido Más emotiva Que he visto En mi vida Ya podía darme Supervivencia A otra cosa En breve Prepararé La próxima toma No te vayas muy lejos ¿Entiendes? Aquí tienes tu dinero Venga Apágame Está ya la siguiente O todavía no No sabía Que tenía que esperar Recuerdo que esto Lo hice seguido ¿No? Bueno Pues voy a hablar Con este Atención Atención Como no puedes oír Los silbatos para perros Tenemos que comunicarnos Contigo directamente Te ordenamos Que vengas De inmediato Vale Tolga y Fatin De nuevo ¿Eres tú Tolga? Quiere hablar Con nosotros Pues yo No quiero hablar Con él Repito Tus órdenes Son venir Inmediatamente Eso es todo Apágame Ahora no voy Espérate Ya que estoy Voy a hablar Con este Aquí estás Asalto Y baterías Vale Vale Esta misión Ya recuerdo Cuál es Creo que Era larga ¿Eh? ¿Cómo vamos De tiempo? 27 minutos Sí Venga Vamos a hacerla Esto es fuerte Jefferson Y te dirigirás A mí Como comandante Jeff Sí Comandante Yo creo las reglas Aquí ¿Está claro? Ni Brecken Ni Rice Por supuesto Esto es ciudad Jeff O Jefflandia O Villa Está como una puta Regadera ¿Eh? Oye De España ¿Sabes? Tenemos una emergencia Toda la ciudad Está sin gas Sí Eso Ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Eres tonto Voy a interrumpir temporalmente El suministro de gas A los civiles Para instalar el muro Del apocalipsis De fuerte Jefferson Pero ya he acabado Y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental Para el funcionamiento De la base Habrá que enviar A alguien Prescindible Comandante Me presento Voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría Perderte Ahora ve a abrir Las válvulas De distribución Del cuadrante Y la compuerta De distribución Principal Avísame luego Y restauraré El suministro De la ciudad Oye Si no te matan Podrás ser el primer civil En ser testigo De mi muro Del apocalipsis Cállate ya Coño Que tengo prisa Venga Son varios puntos Vamos a este de aquí Primero ¿Qué está? ¿En el puente O detrás? Bueno El puente No El túnel Está para allá Sube Coño A uno de vida Me he quedado A ver Hay que bordear todo Coño Si, si Lo sé Lo sé Pero ya te ayudaré Sabes Ahora mismo no Viene uno De los que corren Detrás mía Me dice Que es hacia abajo Hola Ven, ven No me chilles Y ven Toma pata en la boca Vale ¿Dónde coño Es esto? Es donde estoy Debajo Me dice Tiene que ser En el En el túnel Por aquí Con esta No se mata Tan fácil Vale Vale Hay que activar Las mierdas Estas A ver si me da tiempo Antes de que vengan Vale Primera lista Tú Muérete Qué diferencia Qué diferencia De arma A ver Que no es mala El arma Pero claro Vale Siguiente punto Tenemos Vamos a ir a este More A 100 metros Coño Uno de los que explota Cuarenta metros Aquí es Hijo de puta Vale Hay que matar Primero al de arriba Muere Podría pillarme El camuflaje Pero bueno Lo mato De un flechazo Y fuera Uy perdón Hijo sin creer Uy perdón No Ah sí Vale Vale Caigo bien He caído bien Por suerte Podéis entrar aquí No no Creo que no pueden Hay pinchos No deberían poder Al menos que al abrir esto Se abre alguna puerta O algo No Vale La última La tenemos Para allá No sé si había alguna más Después de esta Sorpresa Ostia La vida La vida ¿Dónde es? Ahí abajo Vale Coño Uno de los que explota No sé si Me he quemado ¿Dónde está el que explota? He visto ahí Antes Eh Uno de los que escupes No le doy Ahora sí Muere Zorra Vale Aquí está No sé cómo cancelar La flecha Vale Dale Esto necesita Vamos Engrasarse Queda el último punto 130 metros Más o menos No pues Pensé que era más larga La misión Recuerdo que en esta misión La primera vez que la hice Morí Y el jefe este No sé si palmaba Me parece que hay uno De los que escupe Cuidado ¿Quién coño me ha pegado? Creo que me han tirado algo Cúrate No me ha dado tiempo a curarme Bueno no pasa nada Vamos otra vez Y ya está No sé quién me ha pegado No sé si es que me han tirado Algún arma O Uno de estos que vomitaba Es que Me suena que lo he escuchado Vale Estos quieren que hable con ellos Pero Se van a esperar Que estamos con la misión de Jeff A ver La espada esta es muy buena Pero es muy lenta también Vale Ahí arriba está El que escupe Si yo sabía que había uno No sé si ha muerto Por si acaso No hay más que escupen ¿No? Mira Ese me ha tirado el arma El cabrón Los que llevan un arma En la mano La pueden tirar Pum Muérete Ese lleva tres flechazos Ahora Ahora ha caído Vale Es aquí abajo Va a haber que matar a ese Si mal lo recuerdo Había como un río Por aquí Y había que meterse En la alcantarilla Creo que es aquí Correcto Había que meterse Por el conducto Y llegamos a esa zona Esto es la primera vez Que yo lo hice Me costó Porque dije ¿Cómo coño entro? ¿Sabes? Uy perdón Que te he metido Un flechazo Dame cosas Anda Eh Pues me falta Una flecha ahí Vale Esto ya estaría Escapa de la zona De la explosión Se supone Que el espectáculo Este Creo que tengo que volver ¿No? Abrir las válvulas locales Y la compuerta principal Creo que hay que volver ¿Y las líneas del astre? ¿Las qué? Por las llamas de Satanás Es que tengo que decírtelo todo Obviamente Ah bueno Podemos salir por aquí Válvulas de la línea azul Para mantener la presión equilibrada Date prisa Expulsaremos más gases Que el tío pedo en Navidad Válvulas azules Ha dicho Aquí hay una Ven, ven Que no me esquives Que no me esquives Prefiero no matar a ese Que va a montar un espectáculo Tengo que matarte Tengo que matarte tío Lo siento Bueno Esa ya está Válvula azul Válvula azul aquí Vale Cuidado con el fuego Vale Vale No sé si hay alguna más No parece Ahora vuelve aquí De inmediato Soldado Vale ¿Dónde estás? Mi comandante No estamos en la marina Chico Tómate un café Para despejarte ¿Dónde estás? Está para allá Pero esto yo creo que explotaba O algo Coño De los que explotan Coño De mi camino A ver si no palmo aquí Porque la última vez Palme Por no hacer algo Bien hecho Soldado Abriré la compuerta principal Vas a disfrutar De un auténtico Espectáculo De combustiones Controladas Creo que prefiero Verlo desde lejos Como quieras Tienes 10 segundos 10 segundos Para mirarse de aquí Si no palmamos Ya estamos fuera De la zona Creo A ver si vemos algo Creo que aquí Estamos a salvo En teoría Estamos fuera Del círculo amarillo Encontré a Jeff Hemos restaurado el gas Y ha muerto Ya te dije Que era irreemplazable Pues mucho me temo Que vas a tener Que buscar a un sustituto Coño que me quemo Jeff Yo te quería Dice Controlado el gas Sí Controlado mis cojones Bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí No sé cuánto tiempo llevo Pero poco más Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo